Mario paro, oh, 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 oh Todavía recuerdo Todo aquello que sentí, ese movimiento Tiene todo lo que me gusta En la cama ella me provoca Más rica que algodón de azúcar Volando se pasan las horas Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene todo lo que me gusta Más rica que algodón de azúcar Se apagó la luz Esta es de moda, parece un tsunami Ella se revoluciona como un buen Ferrari Dale mami, montamos en el party Tú eres big artista, yo soy tu safari Niña, tú me llevas pa' esta dimensión Todo el mundo envidia nuestra relación Tú tienes el arte como camarón Perdimos el control y la cabeza De la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Perdimos el control y la cabeza De la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie que no seas tú Tiene calor que me gusta Más rico que el balón de azúcar Se apagó la luz Dime quién ¿Quién va a subirte a las revoluciones de cero a cien? ¿Quién va a llamarte cuando tú estés mal pa' ponerte bien? Dime quién ¿Quién va a llamarte cuando se te apaga? Tú dime quién Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie que no seas tú Tiene calor que me gusta Más rico que el balón de azúcar Se apagó la luz Y tenemos el control y la cabeza De la cama luego fumo pa' la mesa No cree en Dios pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Tenemos el control y la cabeza De la cama luego fumo pa' la mesa No cree en Dios pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza No Alexander, dímelo papá Esa guitarra Jimmy Husky Yo Tony Pesino Let's go Mario Maro Yo No, 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 no Shut up Shut up Gracias No, no, no No, no No, no, no Gracias.